El presidente Juan Manuel Santos le solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes que ordene la suspensión de las fumigaciones con glifosato de los cultivos ilícitos. Nos comunicamos con José Marulanda. José, buenas tardes. Usted habló con un ambientalista sobre esta crucial decisión. ¿Qué dice este experto sobre las consecuencias de esta medida que ha molestado a los amigos de la guerra? Estefany, muy buenas tardes. Mire, según los analistas consultados por Pacífico Noticias, el presidente Juan Manuel Santos se había demorado en tomar esta histórica decisión. Ya que desde hace más de 10 años existían múltiples estudios que demostraban la peligrosidad del glifosato en el ecosistema y la salud de los seres humanos. A pedirles a los funcionarios del gobierno, a los ministros que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que en su próxima reunión suspendan el uso del glifosato. En las aspersiones contra los cultivos ilícitos. Este fue el anuncio hecho por el primer mandatario de los colombianos este fin de semana en Bogotá. Allí señaló que de hoy al primero de octubre las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico deben suspender las aspersiones aéreas con glifosato en el país. Analistas como Harold Martínez calificaron que esta histórica decisión beneficia al campesinado y al proceso de paz. En ese sentido, pues por supuesto que el campesinado va a ser el primero beneficiado y en el proceso de paz esto es una apertura enorme, ¿no? El campesinado y en general la sociedad civil, la sociedad civil pensante, bien informada. Aseguró este ambientalista que aunque ya existían los estudios que demostraban los daños al ecosistema y a la salud humana que ocasiona el glifosato, solo hasta ahora que se adelantan los diálogos de La Habana se toma esta decisión. El glifosato era comprobadamente un problema sumamente serio. Colombia inclusive ha perdido un fallo en una disputa con el Ecuador por la fumigación en la frontera y Colombia debió pagar, eso fue hace unos cinco años aproximadamente, debió pagar miles de millones de pesos al Ecuador. Para este analista es desafortunado que en Colombia todavía existan insensatos como el expresidente Uribe y al procurador Alejandro Ordóñez, que se opongan a estas medidas. Es imposible entender una posición del procurador y sobre todo en los términos que se empresa, es decir, eso no es propio de un personaje de la altura del cargo de él. Concluyó este académico que el anuncio de Juan Manuel Santos debe ser respaldado por toda la sociedad, por cuanto es una medida que beneficia a los campesinos y le da confianza a los colombianos de que el proceso de paz avanza por buen camino. Colombia era el último país del continente que todavía utilizaba glifosato en sus aspersiones aéreas contra los cultivos ilícitos y lícitos. Por eso la decisión del presidente Juan Manuel Santos contribuye al fortalecimiento de la democracia y el proceso de paz en el país. Estefanny, esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias José.